¿Qué pasó con esta locataria? Yo fui a entregar mi comida y ella empezó a agredirnos verbalmente, diciéndonos que somos unos indios, si nuestras raíces son de pueblo, y a mucha honra decimos que somos de pueblo, pero ella siempre nos insulta diciendo que somos indios patas bajadas, que no sabemos ni siquiera comer con cubiertos y cosas por el estilo así, entonces yo fui a entregar mi comida. Cuando regresé, ella me interceptó y me dijo que yo era una gata y que quería que yo le diera un mensaje a la puta de mi patrona, entonces yo le dije que no quería pelear con ella de ninguna manera, me di la vuelta para no pelear y su mamá me agarró por la espalda y ella me empezó a agredir. La señora se llama Ana María Fuentes, no, Ana María Olvera Fuentes, Ana María Olvera Fuentes, él no, él lo único que hizo fue jalarme a mí, pero a la hora que ella me jaló, a la hora que él me jaló, yo la agredí a ella en defensa propia porque ella me estaba pegando muy feo, suspendí, entonces llegó su esposo también de ella, que es este Enrique Hernández Hernández Hernández, se llama el muchacho, estaba ahí, entonces por eso él se acercó y me separó, en ese momento ella empezó a gritar que le había pegado el puto, otra discriminación, empezó a decir me pegó el puto, me pegó el puto, cuando ni siquiera nada de eso había pasado, él ni siquiera la tocó. De ahí de Rosario Durán nos mandaron con el licenciado Livio, el licenciado Livio nos mandó a la fiscalía, la fiscalía se tira en la bolita, dicen que es trabajo de aquí del municipio, dicen que es trabajo del administrador del mercado, ahorita nos mandaron con, nos mandaron con Agustín Jiménez de coordinación jurídica a las cinco y media de la tarde, hoy vamos a ver qué pasa, pero realmente por ese medio nosotros queremos y les pedimos que se haga justicia, porque no pueden pagar los platos rotos de algo que no tiene nada que ver, y que pues está, de hecho aquí tenemos los papeles de cada cosa, de cada prueba, de cada acuerdo a la que haya llegado, aquí tenemos donde firma todos los locatarios, donde firma todos los locatarios, porque aparte de eso, ella es una persona muy agresiva con todo, hace unos meses le iban a clausurar por lo mismo, porque ella cuando pasa un cliente ya lo jala y lo sienta, aunque el cliente no quiera comer ahí, entonces ya lo habían demandado, le iban a clausurar, pero ella dice que tiene amparo del señor Peraza, que por eso a ella no le hace nada, realmente si es así, pues entonces tiene que haber una manera de que ella le baje sus cosas, porque a pesar de que nos amenaza con cada cosa que nos, que ella tiene maneras de mandarnos a bajar, yo no entiendo, pues ella nos puede bajar, dice, y en todo eso pues no sabemos a qué se refiere, nosotros somos indios como ella dice, ella dice que tiene contactos, que tiene influencias, que de cualquier manera ella nos puede bajar. ¡Gracias!